Y la paloma franca, piquito de oro, me abandonaba Me platicó que un día mi palomito no regresará En ese lanzo a buscarla, borró muy lejos por mar y tierra Y que su palomito la lloya morito por las praderas Y que su palomito la lloya morito por las praderas Y que su palomito la lloya morito por las praderas No dejes que me pierda por tu amor, si tienes corazón Te sé a la vez regresa Canta, 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 que tú le echas tanta que hasta Dios Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Que todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me llevas tristezas No dejes que me pierda por tu amor, si tienes corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!